Agradecimiento por lo que está por venir Amado Padre, hoy nos acercamos al trono de la gracia con un profundo agradecimiento. Amado Padre, hoy agradecemos por la bendición tan grande que viene a nuestra vida, por ese futuro lleno de paisajes hermosos que nos esperan, por la oportunidad de poder abrazar a aquellas personas que no hemos visto en mucho tiempo. Gracias por las ciudades que vamos a conocer, por el trabajo que tienes preparado para nosotros, por la fortaleza que vamos a adquirir y la sabiduría que sin duda alguna va a surgir. Hoy te damos gracias por el éxito que tendrán nuestros hijos, por esa esposa o ese esposo que desde ya les estás preparando y la armonía que se respirará en sus hogares. Te damos gracias por la respuesta a cada una de nuestras peticiones, por los deseos que nos vas a cumplir y la oportunidad de vivir ese mañana lleno de colores. Gracias, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo ahora para que nuestro futuro esté lleno de esperanza, de cosas y momentos lindos. Gracias porque desde ya podemos ver a nuestros familiares venir a tus pies y cambiar sus vidas para bien. En el nombre de Jesús, gracias por los planes que tienes para nosotros y que vas a ir cumpliendo al pie de la letra, por la confianza que nos das y la oportunidad que tenemos de dar gracias por ese futuro que aún no podemos ver. Amén. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice así. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Versión Dios habla hoy.